hola hola somos tamara y luis de PRIXLINE y hoy os vamos a explicar como sobrevivir en España con poco dinero y creo que es el tema bastante interesante deciros que emitimos tanto en youtube como en periscope y en el podcast de PRIXLINE también tamara ya habló con nosotros hace un tiempo tamara habla cuatro idiomas y si ven los vídeos que tenemos aquí bueno en todos los canales hicimos uno donde ella nos explicaba cómo aprender cuatro idiomas rápidamente bueno pues que si lo queréis ver eso porque veréis ahora que ella habla español perfectamente pero eres de rusia vale soy georgiana pero vivo desde hace bastante tiempo en rusia y pues y llevas en españa ya un tiempecito verdad sí ya cumplo dos años ya cumplí he cumplido dos años saludo nuevamente a los que se estáis incorporando ahora en directo tanto en twitter como en youtube y también los que nos olvidáis luego en el podcast de PRIXLINE o en twitter o en youtube ella es tamara yo soy luis somos de PRIXLINE nos podéis preguntar lo que queráis hoy os vamos a explicar con un caso real que es el de tamara pues como sobrevivir en españa en madrid con poco dinero vale en estos tiempos ella es de ucrania nos está comentando no de rusia de rusia vale de rusia pues es de rusia no de ucrania habla cuatro idiomas además hicimos un vídeo donde nos explicaba cómo aprender idiomas rápidamente y hoy nos va a explicar cómo se sobrevive en españa con poco dinero explica de esta mano hola os voy a hablar sobre cómo sobrevivir en españa con poco dinero sobre todo a los que no tienen trabajo o tienen trabajo pero pero donde te quedas en españa tamara lo primero que nos pregunta la audiencia podéis preguntar ahora te la repito si podéis la audiencia tanto la de youtube como la de periscope ahora en directo nos podéis preguntar lo que queráis nos pregunta la audiencia sobre tu hospedaje donde te hospedas en españa en españa en españa en madrid madrid pero como sea en un hotel cinco estrellas en una casa de una ellos lo que quieren saber vale es que estoy compartiendo un piso con estoy en un piso compartido con cuantas personas con dos personas más y dicen como el hotel no es un hotel no es un hotel no es un hotel no es un hotel es un piso compartido porque hablamos de con poco dinero en un piso compartido cuánto cuesta más o menos al mes más o menos a ver más o menos es que todo esto es para ayudar a la audiencia tanto la de youtube de periscope 300 euros 350 350 vale sigue más vale vale si es que son tus ingresos mis ingresos si vamos a organizarlo tú no vas a dar los tips de cómo sobrevivir en españa tanto a nivel de gasto como de ingreso y la audiencia nos va a ir preguntando a la ley pregunte la audiencia yo te lo voy diciendo como los santos ingresos como obtienes tus ingresos los pregunto los ingresos son mínimos pero no os no voy a dar un más o menos vamos con confianza con confianza no 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 más o menos hombre si el piso si el piso compartido vale 350 y algo será más o te ayuda un poco más un poquito más será no o te ayuda tu familia pregunto jajaja no la has dejado hablar pero cómo haces para obtener dinero y pagas 350 euros pues mis padres me ayudan por ahora es que estoy sí te ayudan tus padres sí como cuánto más o menos pues como cuánto que con dinero sí más o menos 700 quizás al mes sí pero tú un poco más dice con qué mínimo eres capaz de subsistir en madrid con qué mínimo de dinero eres capaz de subsistir en madrid nos pregunta la audiencia lo que me manda mi madre mis padres o sea con 750 sí con menos 800 así está bien bastante bien con 800 creo que tú puedes sobrevivir pero eso te entiende porque yo conozco a las personas o sea que sobrevives con lo que te manda tu madre eso no me lo habías dicho sí eso no me lo habías dicho yo te digo voy a poner a tamara como ejemplo de cómo sobrevivir en madrid con poco dinero y me sale en directo que es que te lo manda tu madre a ver qué dice la audiencia está grande vivir de tus padres ayer parís así cualquiera si yo voy a españa y me mantienen mis padres claro pierde el sentido tamara yo te ponía ejemplo ante todas estas personas de cómo sobrevivir en madrid en españa con poco dinero sí y por eso yo sobrevivo porque con este dinero lo que me mantienen mis padres no podrías va a ver que terminarla porque aquí necesitas más dinero para para vivir bien necesitas más que mil euros para convivir normal sin la audiencia le vale sí creo que necesitas más que 600 sí pero hay personas que viven con vamos con 600 porque yo conozco las personas que explica lo que la audiencia lo quiere porque por ejemplo pero no vale que les mande su madre el dinero porque entonces qué edad tienes qué edad tienes tamara aproximada si no hay que decir exacta lo que dice la audiencia vale más o menos 33 33 años tamara la verdad que me has hecho perder el tiempo chicos os pido disculpas yo esto me acabo de enterar en directo si os nos gusta mira mira lo que dice Javier claro les pongo tamara nos va a enseñar cómo sobrevivir en españa con poco dinero y nos dices que tu madre te está mandando 750 euros al mes pues así sobrevivimos todos no te digo venga arreglalo que estamos en directo vale os digo que a ver si no PRIXLINE no te invita a más vídeos venga venga todavía tienes tu minuto de oro yo digo yo hablo para las personas que de verdad que ahorran dinero son muy grandes y poco independientes lo que rescato del vídeo es que tamara es una hermosa hembra posuelo de la moraleja si que tienes buena imagen venga arreglalo que si no PRIXLINE no te invita a más vídeos vale pues a ver es que os cuento pues como arreglar un pero como claro casos reales sí a ver te ves en tarjeta te podéis usar como efectivos es mucho más sencillo y con efectivo no vais a gastar mucho dinero porque si lleváis tarjeta las tarjetas ella no trabaja mira nos preguntan si trabajas en españa pues venga como has trabajado cuenta ellos quieren casos reales yo trabajaba como papeles como está yo trabajaba en una agencia de comunicaciones y organización de eventos y marketing y pues hace poco que de ganar cuánto pagaban bien allí a menos a menos 200 200 pero por cuánto tiempo porque no lo mismo por una pero cuántas horas al día más o menos tamara media jornada un mes 200 euros sólo sí pero en españa trabajaba así en españa donde dice hay que investigar antes de invitar ya ya lo siento audiencia lo siento pero vamos a intentar arreglarlo os juro que me he enterado que tamara vive de lo que le manda su madre desde Rusia ahora mismo en directo y me interesa y vosotros como como mantener mando cuantos años tenés porque yo 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 hago vídeos para las personas que están estudiantes que son estudiantes yo sobrevivo con 1500 en dalas aquí hay uno que está en dalas que dice que con 1500 dólares que él sobrevive justo oh es muchísimo en dalas y en dalas y en dalas no pero lo ganas tú lo ganas tú o te lo manda tu madre también como a tamara 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 pero estoy un poco claro que no está bien para que me mantiene parece que no pasa nada tamara es rumana no no es rumana no es rumana es georgiana pero sus padres viven en Rusia y nos hemos enterado que le mandan el dinero madre mía aunque has trabajado no yo sobrevivo en nueva york con 8 mil dólares al mes soy arquitecto con 8 mil con 8 mil pero él sobrevive es en serio la audiencia pido disculpas a la audiencia quería presentaros un caso real sí un caso real yo hablo para los yo hablo para los estudiantes para quien que ah vale lo podemos hablar tamara se refiere a los estudiantes si los estudiantes y los extranjeros que que viven aquí por ahí lo podemos hablar porque yo conozco muchos me encantaría invitar a salir a tamara yo soy yo soy nini que que opinan de los bitcoin estudias a los 33 años te pregunta la audiencia si a los 33 años estudias que no es edad hay hay la gente hombre lo que si lo dice que tamara habla 4 idiomas perfectamente entre ellos el español la la estáis oyendo hay un vídeo muy bueno que hicimos en PRIXLINE de que nos lo explica cómo aprender idiomas rápidamente a los 26 terminé la carrera adoptame ya estás vieja para estudiar vaya mil en serio venga venga todo tuyo tamara que ya entró un poco vamos a acabar la admisión para no aburrir PRIXLINE no quiere aburrir quiere ayudar apoyar no me dejáis de hablar perdón dice yo me recibí de arquitecto con 26 años como que se hizo arquitecto con 26 años si yo yo trabajaba con 26 años también cuando estaba en mi país en rusia yo trabajaba antes así que porque yo quería cambiar mi vida y quería aprender yo quería aprender algo nuevo y por eso yo vine así porque yo soy inquieta la persona inquieta que siempre siempre quiero aprender algo nuevo y siempre quiero aprender algo nuevo y sigue sigue tamara perdona es que yo te voy leyendo los sí que me hace estos comentarios que soy vieja para esto no se lo transmito a tamara porque se nos enfada en directo lo que ha dicho aquí alguien y dice que eres una mantenida y que avergüenza me le daría vivir de sus padres con su edad eso es lo que he leído del comentario y muchas personas que quizá creen eso pero yo no pienso eso pero tus padres tendrán dinero bastante no para vale bastante tampoco pero ahora estoy hago todo lo posible para conseguir trabajo porque no es muy muy fácil conseguir trabajo y ellos que no viven aquí en españa no que es difícil es conseguir me dan lástima tus padres dice él mira lo pone ahí eres una vaga no te enfades de tamara es que a ver ellos escucha aquí hemos traído gente pues una chica el otro día que es médico escucha que hemos traído caso joven una chica que venía de venezuela su familia con su madre lo han pasado muy mal en venezuela están las cosas muy malas sabes y el médico la chica bueno chicos pues si tamara nos quiere añadir algo más y si no finalizamos la emisión traemos nos traemos casos más de la tación no pensaba que yo fui a españa había gente afuera trabajando ahí se han ido no me ha dado tiempo a la noche amigo no no se van a dónde estáis tamara estamos en madrid tamara te gustaría salir este te quiere invitar a cenar por nada de qué parte de rusia eres de san petersburgo bueno tamaras que nada si quiere decirles algo más para que te den muchos likes al vídeo y si no pues finalizamos la emisión finalizamos la emisión muchísimas gracias a todos bueno chicos que os dejamos que un caso real ya veis que los traemos en prisla en casos reales que hacen tus padres en rusia una última pregunta que hacen tus padres en rusia mis padres son médicos mi madre es médica y vale pues nada chicos que os vamos a dejar vale que un abrazo fuerte si queréis más suscribiros al canal al de youtube vale o al de periscope o donde nos estéis siguiendo en este momento os traeremos siempre casos reales hacemos vídeos cada semana darle a la campanita para que os avise los que estéis en youtube que sí perdóname perdóname yo no yo creía que mamá había sobrevivido ella sola aquí en madrid y me enteró en directo que es que su madre la manda 750 euros no pero si es eso en directo con vosotros os lo juro es hay solo una persona que me juzga y no es justo para que me juzguen es que yo hablo para para los de verdad para las personas no para vosotros que no sé como ganáis dinero eso también no sabemos cómo ganáis dinero así que ya pero no os digo nada ellos querían aprender cómo hacer las que yo quería yo quería hablar con menos vea trabajar tamaraz bueno no digo más chicos os dejo que se me va enfadar tamaraz finalizamos la misión seguir a pris line que lo pasaréis bien y aprenderéis cosas y ya veremos si vuelve a amarón y vamos a escuchar a la gente en youtube y seguir a la audiencia también un abrazo fuerte amigos que me parece bueno no te leo más no te leo más no lo leas que se va enfadar tamar aquí en directo chicos os dejamos no leas ese comentario que están diciendo cosas muy feas y muy feas que también bueno chicos un abrazo fuerte a todos un saludo amigos chao 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 en serio me han atacado bueno es que tamara se esperaba en un caso real y les dicen que es que tu madre te manda el dinero ay hay un botón arriba ay